Todo lo que se os ocurra para obtener más sinergias y más atención a un concepto que viene ahora, simbiosis, eso es estratégico. Mi elección vital también porque tiene que ver con mi forma de ser, con mi forma de pensar, es decir, una cierta apuesta por la sustancia, con un contenido que está trabajado, que procura hacer que cosas complejas se entiendan y se puedan actuar sobre ellas. El aceite que hace que esto funcione es un aceite hiperconocido. Primero, respeto mutuo. Segundo, confianza mutua. La idea es no tanto ser conferenciante sino ser facilitador. Esto es una sesión de trabajo de gente que pensamos juntos sobre temas que son de interés para ambas partes y es un poco generar con ellos una complicidad. El veintitantos por ciento de la población anda con problemas de algunos de estos temas. O sea, básicamente si no eres tú es el que tienes a tu derecha o tu izquierda o el que tienes detrás. Hay un fenómeno que muchas veces se da, que es que cuando las partes se sienten a gusto, cuando hay temas de interés mutuo, etcétera, se genera una especie de sincronía en la forma de pensar que te hace que todos pues vayan un poquito más allá de lo que haríamos a lo mejor por nuestra cuenta. Soy básicamente profesor de escuelas de negocio. Entonces de ahí se concatenan una serie de actividades, consultoría, coaching con directivos. De ahí pues surgió digamos una especie de círculo virtuoso entre cinco o seis actividades pues ligadas todos a lo que es llevar las ideas a las empresas e intentar un poco renovar lo que es el corazón de esas instituciones. He podido trabajar en 70 países a lo largo de estos años y con más de 700 equipos de dirección. Mi papel es conseguir que los equipos tengan ideas y herramientas que les permitan adaptabilidad y que les permitan identificar de una forma proactiva y de forma constructiva todo lo que son los desafíos que los mercados les ponen enfrente. Yo creo también parte del mensaje es esa capacidad de las personas de poner en el trabajo no solamente las manos, no solamente la cabeza sino también el corazón.